qué tal gente bienvenidos nuevamente a esto que es haciendo mexicanadas hoy le tocó el cambio de aceite a la troquita Mazda así que te dejo este vídeo de cómo lo realicé la última vez que le cambié el aceite noté que ensució muy rápido el aceite nuevo así que en esta ocasión voy a utilizar diésel para limpiar el interior del motor antes de poner el aceite nuevo este tip me lo pasó el mecánico que me da mantenimiento a mis otros autos sólo le vacío el diésel y lo dejo drenar mientras aprovecho para limpiar las bujías estas son nuevas si no has visto el vídeo de cómo las cambié te lo dejo aquí arriba voy a utilizar este filtro pero antes de instalarlo voy a prepararlo aplicando un poco de aceite al empaque para lubricarlo y que embone correctamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que puse el tapón de la tapa del cárter, voy a llenar con el aceite nuevo. Instalamos las bujías y listo. Espero que te esté gustando esta serie de videos, ya estoy en los últimos detalles de la troquita, porque ya está por irse con un nuevo dueño. Recuerda suscribirte al canal y dejarme tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Mientras, yo sigo aquí, haciendo mexicanadas.